Es que a mi me gusta como habla Pero me gusta como habla Vos no hablas así, va O sea, vos hablas más así como O sea, si en algunas ocasiones la he escuchado así como Trabal No, no la entiendo El que? Ella desde pequeña, ella habló siempre más español que ella Ella no le gustaba el español Y por qué no le gusta el español usted? O sea, si le gusta, pero Ah, era así como Como Gustavito va, Gustavito le costaba Gustavito no quiere hablar español O tal vez porque no mucho lo practican O sea, me imagino que allá en Estados Unidos Hablan más el inglés que el español Porque ella es con los papás Siempre español Y como hace Y como se puede así pescar Más estar en Estados Unidos Si, uno más lo va así con el trabajo que tenga Las instrucciones que te dan Para hacer ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Quién? De la hermana de Cabano De casi casi Es cierto a su hermano Al papá de la Jenny No lo conozco yo Nunca lo he visto ni en foto Pero nunca lo he visto O a la mamá Nunca lo he visto ni la conozco ¿A quién? ¿Qué parecen? Ellos no se parecen ni nada ¿Quién es el cama? ¿Quién es el cama? Se parecen la barba nada más Bueno, yo les voy a quitar los ojos nada más Sí, es que él no aparenta los años que tiene Pero él ya tiene más de 50 Pero él es el papá de ellos Nada más de ellos Yo creo Porque es el mayor de todos Todita Pero el papá de ellos ¿Cuántos años tiene Carlos? Tiene ya 50, ¿verdad, Omar? Ya cada vez que tiene 50 ¿Y no parece? ¿Y no parece? Ve como que tuvieron unos 37 40, digamos 41, 42 ¿Cómo? ¿Yomet no tiene? No, es que no le gusta No le gusta tomarse fotos Le gusta en las redes sociales Pero siempre muero, ¿no? ¿Quién? ¿Otro hermano? ¿Y cuántos hermanos tiene? ¿Pues cama? ¿Cinco? Somos seis por todos Con el papá de ellos ¿Pero varones? No, varones somos cuatro Y dos mujeres Oh Dina y hermana que está acá Bueno, o sea que conozco a usted A Elmer y al papá de la Jenny Tres Elmer, cuatro y Dina Cinco y cinco El único que no lo conoce Es al menor No, pero no lo conoce ¿Por qué no lo conoce en persona? Pero él sí viaja, ¿no? En cambio yo Con usted, con usted Si lo conozco a usted A Dina y a Nara Porque de ahí los dos, ¿no? Y a Elmer Ajá, y a Elmer Y a ellos dos, ¿no? ¿Por qué no los conoce en persona? No, es cierto Pero bien Brian, sí lo conoce Brian, ¿quién es? El hijo de... Y a mí me gusta A mí me gusta Es que se mira tan diferente Bueno, que hoy es más rápido Ah, cierto Falta esta parte Esto es rápido Con la máquina Sí, esto sí Con la máquina Pero primero hay que limpiar Esos palitos con el corvo Así Y pasarle los rastrillos Nada más Casi nada Ahí donde está el sapo Hay un gran borde Nada más Ya, ya le dije a Día Le dije al chile que traiga No, pero 10 muy poquitos ¿10 muy poquitos? No, suficiente ¿Y al qué anda acá? Dice, mañana Es previamente el último día de trabajo En esta parte de aquí Sí Pero los rastrillos Se ocupan para otras ocasiones Cuando vamos a trabajar a la red Claro Vamos a tener como 30 rastrillos ¿Y nos vamos a regar tierra allá para acá más? ¿A dónde? Allá, donde dijo arriba Sí, sí, sí falta regar ¿A dónde falta acá? Pero ya están trabajando 30 rastrillos Dicen no Porque los aquellos que se acuerdan Que habían Ya no hay ¿Y a dónde más se va a trabajar? Allá por la casa de ustedes Pero ya están trabajando Allá hay como 3 trabajando Ay, pero ahí se han dejado bien bonito también Va a ser Mira, tan plancito Bien aniveladito Ajá, bien chivo Pero ya no tienen no solo plancito Sino que también bien regado Ajá, para que no se levanten Es cierto Es pecado que no riegan como el diablo Ajá Porque es pecado que sean como el diablo ¿Cómo? Que tienen la casita y no riega eso No Y tienen la manguera ahí hasta puesta Se la dejó pe y no riega el diablo Sí, es que ya, ya, me imagíné ¿Qué horas son? No, ya son las Alta 20 para las 6 Ay, acá sí Ahí tienen comida allá para el trabajador Porque ellos siguen a las 6 Y el pollo acá más Dijo, por eso están llamando ya a ellos Pues las cosas Pues eso Diga, les manden un mensaje allá Ya rato, men, la bruta, la Gladys No tuvo la tortilla y le dije con tiempo O sea, que el pollo ya está Ya está el pollo aquí pues Sí, a los pollo Que sean los primeros ellos a los que les den Sí, a los que vinieron No, pero nosotros podemos comer las de último Sí, nosotros las 10 de la noche Sí, cabal No, tampoco, pero sí, de ser de último Pero es que ellos se lo merecen también Porque de venir a ayudarnos No, por eso te digo que ellos sean los primeros Ajá Y yo me dice que nosotros podemos comer las 10 de la noche Pero no tampoco, Leo Pero... Uy, y Julito Uy Ella tiene novio Ah, ella tiene novio Tres años tiene De permiso ¿Cómo? O sea, tiene novio de permiso Tiene 20 años ¿20 años? Sí Yo pensé que tenía 17 o 16 años No, es que ella te está diciendo que ella tiene novio ya Ah, pues Julito y con él tiene 3 años Ah Por eso, pero de permiso O sea, que los papás saben que tiene novio Ella tiene 20 años Sí, ella O ella Ya tiene novio No tiene hijo, ¿verdad? Pero sí, ya está casado O sea, no No Pero están juntos, ¿verdad? Pero están juntos No, pero ella vive con mis padres Ah, pero ahí viven ellos dos Ah No, pero no va a hacer No, no tiene hijo Porque ahorita está Quería bailar esto Ya tiene Sí, quiere ir a otro Hermano, hermano Ya que está aquí Lo veo aquí Porque como casi no lo vemos Y más en video Dígame usted Cómo ve ahora todo esto Pero sea sincero Pero sí Mejor sea sincero No, hombre Ganas de llorar tengo ¿Por qué usted? ¿Por qué ganas de llorar? De alegría No Para ser honesto Hace quizás algunos seis días Que vine Y vi ese gran pedrero ahí Y todo Horrible La verdad miraba algo Algo difícil Algo duro Y máximamente verlos a ustedes Con esas palas Mire Uno No Es que uno es cristiano Y uno tiene fe De que se puede mover eso Que se puede hacer las cosas Pero en realidad Mover ese pedrero Así como lo estaban moviendo Y más que eran unas chiquitas Por un ratito Si más No iba a la fe Ah Jugué la cama Usted dijo que dije la verdad Es que no Es que me gusta Me gusta que diga la verdad Y así tiene que ser Es mejor la verdad Pero hoy Que miro esto Por eso le dije Me dan hasta la cara De llorar ¿Por qué? Porque Esto está muy hermoso La verdad Los felicito a todos Felicito aquí al jefe Y a todos Ya los pasé a felicitar ahí Sí Porque en realidad Lo dije desde un principio Sí Cuando hay propósito Se logra No hay tales Y en Isaías Hay una palabra En la que predicábamos El día de ayer Y predicábamos En base a esta palabra Decía que cuando Dios Determina algo No hay mano Que lo pueda detener Exacto Entonces ¿Qué es lo que puedo decir yo aquí? Que lo que Dios Ya le terminó hacer aquí No hay mano Que lo pueda detener ¿Qué significa? Que lo estamos viendo con hechos Esto no es mentira Esto no es una No es una poesía No es algo Una historia vaga No Esto es una realidad De lo que estamos viendo Así que Ahora que le podemos decir A la gente Nada más Que se vengan Que estén aquí Que estén presentes aquí Que se una A esta alegría Porque esto es una fiesta Esto es un gozo Es un gozo Exacto De veras Esto es un gozo No Yo en lo personal Muy motivado En lo personal Estoy muy motivado Y hay buenas expectativas Y fue tan rápido acá Me quedó uno Yo siento que como que Como que ayer Todavía estaba así Veo La fe mueve piedra Y en la fe mueve montaña Hoy la fe mueve piedra Ajá No, porque movió una montaña de piedra Sí, porque era una montañota O sea, grande pues Esto era horrible Estaba horrible Cuando venimos a ver Lo del parqueo Se miraban que Hasta decepción daba Cuando vimos que el camarón Nos dijo Ustedes van a tener que trabajar Esas manos Sin paja Por lo menos Sí, pero nunca nos detuvimos Yo le he escuchado aquí al jefe Por habernos tomado en cuenta Y que también ha sido Muy obediente Yo recuerdo cuando venía Con unos foquitos Ahí una lamparita Y le digo Vi que quisiera Que iluminaran Nos algo el parqueo Ajá Yo creía Solo el pedazo ese Pero la visión de él Era más grande Y me dice No Él sabía que iba a llegar Hasta donde quería llegar Y lo logró O lo está logrando Más bien dicho Pero yo digo Que ya está hecho Pues la mía No me dije Que soy amigo Cama, pero fíjese que Ahorita lo que acaba de decir Elba Yo sentí bonito Porque así como Yo sentí bonito Así como lo que le acaba de decir Elba Porque así como usted A veces nos felicita Por buen trabajo Ahora usted lo están felicitando Por su buen trabajo Sí No, yo no O sea Pero por la visión Que usted tuvo Por la visión Ajá O sea todo Sí Es de mérito de todo Sí Porque si usted Sin sus ideas O sea Si usted no hubiera puesto Así de Si no hay un líder Ajá Que visione Ajá Que visione y actúe No se hace No se hace nada Todamente se le declara A todo el mundo Ajá Ajá Que bonito fuera Ajá Que si No Pero cuando hay un líder Que se propone Y aparte de eso Que tenga el respaldo de Dios Sí Porque esa es otra de las cosas Porque dígame usted Exitosa Que aquí hay un agradecimiento Hacia Dios Aquí hay una bendición Hacia Dios Y el que siembra En el reino de los cielos Definitivamente En el reino de los cielos Va a cosechar ¿Qué significa? Que si hay un buen banco Donde pueda ahorrar Es en el banco Del reino de los cielos Bendiciones a todos Bueno Gracias Y cama que bien Sí Es que sí Yo sabía Yo confía abajo Que todo iba a salir bien Es que esto ya es parte de Dios Cama Ya desde el principio Ya Este es parte de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Porque o sea Ya se está viendo Muy bien Es que ya se ven los resultados Es que este es uno de los resultados Allá todo donde trabajamos Es parte de eso Sí Nada más pregúntale a hermano A ver cómo mira él Y usted hermano Cuéntenme Usted cómo mira ¿Por qué?